No sé si defienden a los poderosos o a los pudorosos. Jordi Sevilla, Pepe Blanco, José Montilla, Elena Salgado. Mire, hay dos tipos de corrupción. La corrupción material, ere que ere, y usted la conoce bien. Y la corrección ideológica. Ustedes son un granero de contradicciones. El problema, señor Garcés, es que a vosotros, al Partido Popular, los conocemos. ¿Y sabe usted lo que hicieron ustedes que hablan de coherencia? ¿O que hablan de contradicciones por parte de la política fiscal de este Gobierno? Escucha atentamente. Electricidad, gasolina, gas, automóviles, agua, cerveza, billetes de tren, billetes de avión, taxi, ropa, tiritas, mascarillas, muebles, servicios funerarios, peluquería, viviendas, electrodomésticos. Productos básicos, ¿verdad? ¿Sabes quién subió el IVA de todos estos productos básicos, señor Garcés? El Partido Popular. Ustedes predican lo que no practican. El presidente del Gobierno, ya digo, el general y su laberinto entre la tecnocracia estéril de la vicepresidenta primera y el pensamiento mágico de Motomami, la vicepresidenta segunda. Se llama malabarismo, señor Garcés, para intentar evitar o ocultar lo que es evidente. Ustedes, en el día de ayer, protagonizaron nuevamente la expresión de cuál es el modelo fiscal del Partido Popular. Díganlo, sin ningún tipo de pudor. Ustedes defienden los intereses de las eléctricas. Ustedes defienden los intereses de las petroleras. Ustedes defienden los intereses de los bancos y defienden los intereses de los grandes patrimonios. Votan en contra de uno y eliminan los que están dirigidos a las grandes fortunas. Este partido, este Gobierno, está defendiendo los intereses de la clase media trabajadora con la rebaja del IVA en aquellos productos que han sufrido por la guerra de Ucrania las principales subidas, caso de la electricidad o caso del gas. Señor Garcés, ya que hace usted chascarrillos con algunas cuestiones, ¿quiere usted hablar de transparencia en la vida pública? ¿Puede usted comprometerse aquí a que se publiquen los salarios que dirigentes de su partido puedan estar recibiendo por el Partido Popular? ¿A qué le tienen miedo? ¿A nada? Ahora, en este momento, háganlo. Sí, porque ustedes lo que están haciendo es intentando sacar tajadas de cuestiones. Usted acaba de hablar hasta del presidente Sánchez respecto de cuestiones que hicieron o que para usted no tuvieron ningún tipo de corrupción. Que yo sepa, señor Garcés. Si ustedes hoy, aquí, ahora, con los que somos protagonistas de la vida pública y de la vida política, publiquen las retribuciones que cargo a su partido reciben presuntamente determinados dirigentes de su partido. Y quizá podamos favorecer la vida. Muchas gracias, señora ministra.